Hola amigos de Metro Cuadrado, yo soy Viviana Dávila, la actual señorita Bogotá, y les doy la bienvenida a mi apartamento. Vamos. Bueno, llegamos a mi sala, es un espacio donde me encanta venir a leer, a escribir en el computador, y precisamente por eso me gusta que esté tranquila, entonces tengo como mis flores, me encantan las flores, poner todos los días, cambiarles de agua y poner diferentes variedades de ellas, me parece un plan super lindo y super divertido también. Bueno, están mis muebles, la cobijita que nos falta para el frío de Bogotá, por supuesto. Esta mesita la hice junto a mi abuelo, nosotros la lijamos, la pintamos, la acomodamos, y bueno desde hace mucho tiempo está ocupando este espacio aquí en mi casa. Son unas botellas que yo pinto, me encanta coleccionar botellas de vidrio y las utilizo precisamente para decorar, entonces en este momento pues las utilicé con las ramitas de los gladiolos, y bueno acá continúa, me encantan las flores como pueden ver, también tengo un cuadro que me regaló un gran amigo mío, que él la pintó, entonces también ocupó esta parte de mi espacio, acá está la chimenea, bueno esta es mi cocina, es un espacio para mí también bastante importante, porque me encanta comer, no soy muy buena cocinera, pero hago mi intento, así que cuando invito a mis amigos pues hago cosas como pollo asado, hago plátanos, patacones con ahogado, que es una exquisitez, como diría mi mamá. El color rojo me encanta también, por eso mi mesa pues es colorida, los colores se me hace que le dan un ambiente muchísimo más dinámico y le dan vida a los espacios. Aquí pues como pueden ver también están las botellas de las que les estaba hablando ahora, que me gusta coleccionar, tengo de todos los tamaños, estas por ejemplo son mi edición especial, son una nueva colección que estoy pues pintando ahora, que es como de frases importantes, estas de la fe, por eso dice Hope. Aquí pongo mis frutas y aquí voy poniendo cada vez que voy trayendo de lugares botellas de vidrio, las voy poniendo ahí, las voy coleccionando y poco a poco las voy pintando. Este es mi espacio pues para cocinar, está la plancha, botellas otra vez para decorar, importante también un espacio que es la nevera, para de mí, que se las quiero mostrar. Y llegamos a mi espacio de relajación absoluta, chill out, el espacio precisamente por eso tengo este título, a mi cuarto. Entonces les voy a mostrar, esta es mi cama, me encantan los colores, una vez más les digo, entonces en este espacio pues tengo verde, azul, naranja, también aquí tengo como fotos de momentos chéveres en mi vida, porque soy periodista, entonces también he hecho algunos viajes, digamos aquí esto fue en el Chocó, esto es en el Valle del Cauca. Arriba. Arriba. Vemos los pinceles con los que pinto, pues mis herramientas de trabajo, que son en vitrales, entonces están todos acá. Y también tengo unos cuadros que son demasiado importantes para mí, que son pintados por niños de la Fundación Fisulab, son niños que tienen paladar, problemas de paladar hendido y ellos como actividades en su, pues en la Fundación lo que hacen es pintar y vender estos cuadros a las personas para recoger fondos. Por supuesto mi corona, aquí está mi corona de Señorita Bogotá, mi banda oficial, que me van a acompañar durante todos estos meses hasta que lleguemos a Cartagena. Me encantan los bolsos, soy una apasionada por los bolsos, adicta a comprarlos y aquí están algunos de ellos. Y bueno, como parte de mi preparación para el concurso nacional, estoy presentando una sección en Bravísimo de City TV que se llama La Reina con las Reinas y la idea es entrevistar a todas estas mujeres bellísimas que han estado en el concurso nacional y he tenido la oportunidad pues de preguntarles sobre sus experiencias, sus anécdotas, cómo ven el concurso actualmente, cómo lo veían en esa época donde estaban ellas. Así que ha sido una experiencia maravillosa para mí aprendiendo con ellas, divirtiéndome también con todas sus historias y aprovecho también la ocasión para invitarlos a todos ustedes a que se conecten todos los domingos a las 11 de la mañana en Bravísimo City en mi sección La Reina con las Reinas.